Bien, hola, ¿qué tal? ¿Más heridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia. Hay noticia un poquito con un jugador que parecía que tendría que llegar en octubre, noviembre. Se le sonó, creo que a principios de febrero, finales de enero, por ahí, que es David Alaba, se rompió los cruzados. Y ahora hay bastante mala noticia desde Austria, porque allí están informando que no va a volver ni en octubre ni en noviembre como se estaba intentando hacer, sino hasta 2025. No dicen fecha exacta, será, me imagino, que a principios de 2025, es decir, un año entero de lesión. Un jugador que no vuelve hasta mínimo mitad de temporada después de un año sin jugar, el resto de la temporada tampoco es que vaya a hacerlo muy bien. Y esto es bastante grave, porque ahora mismo tenemos únicamente dos centrales, Rudiger y Militao. El tercero puede ser Chomeny, el cuarto Vallejo. Pere Molini lloró, se acaba llegando, puede ser importante en ese sentido. Pero Alaba no tenemos que tener mucha esperanza, porque es un jugador de treinta y poco años y va a llegar jodido, bastante jodido físicamente y a mitad de temporada. Entonces es algo preocupante, veremos un poquito la gestión de Real Madrid en defensa.